¿Qué pedo morros? Bienvenidos a otro video de mi canal, claro que sí chicos, hoy vamos a jugar Clash Royale, creo que sí Ya tenía muchísimo tiempo que no jugaba este juego chicos, la verdad, debo de agradecérselo a uno de mis suscriptores que me comentó que jugara otra vez este hermoso juego Que haría una segunda parte del Clash Royale, creo que sí, y debo de agradecerle al Eclipse199, muchas gracias por comentar el juego Así que, pues vamos allá chicos, no hay que hacerlos esperar, nada más le quiero avisar algo chicos Ya tengo algo avanzado en mi Clash Royale, estuve jugando muchas partidas y pues ya, literalmente ya estoy en otro mapa chicos, para jugar Así que, vean chicos, qué emoción, no sé cómo me vaya a ir en esta primera partida chicos, así que vamos allá, estoy muy emocionada Pues a luchar chicos, empezamos con algo ligerito chicos, vamos a empezar con un mini peca, vamos allá Vamos a echarle ganas chicos Oh my god, nos aventaron un chingo de cosas, pero vamos a evitarlo con un esqueleto No voy a permitir que nos ganen Vamos, vamos Mi esqueleto lo va a lograr todo chicos, claro que sí, vamos a poner un caballero No hay que hacer que nos ganen chicos, porque Yo no quiero perder a la primera y no quiero defraudarte a ti Eclipse 699, claro que sí Damn, se puso potente este guacho Como que quiso ir con todo Pues yo también voy a ir con todo, mira Te destruí tu torre guacho, ahí andas haciéndote el muy chido, pues no lo voy a permitir Vamos, ocupamos un peca, vamos, 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 peca, 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 vamos peca, tú puedes Destruyelo Casi me tiran la torre chicos, casi me la tiran Vamos, 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 hay que seguir poniendo Me encanta el esqueletito chicos, miren que chiquito está con su bombita Me encanta chicos, vamos a poner un caballero chicos para rematar, ya solo falta, solo falta la torre Vamos a meterle una bomba, para que se le quite lo creído Para que se le quite, así como de Vamos a poner este de aquí Un montapuercos Sáquense puercos Déjenme pasar Es una distracción chicos, para que No me vayan a matar Miren este chicos, vamos a poner un caballero Ya me destruyeron la torre, no, no puede ser Vamos bombardero, tú puedes Tú puedes, solamente me quedan 93 chicos, para destruir su verdadera torre Tenemos que mandarle uno allá chicos, tenemos que hacerlo Sí o sí, sí o sí chicos, sí o sí, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Aventemos una bomba, aguantemos una bomba Bellísimo Me ha encantado chicos, me ha encantado Primera partida ganada Muy bien, estoy muy feliz de eso chicos Oh sí Premios No sé cuántas partidas voy a jugar en realidad Juguemos unas Unas máximo, unas dos o tres No sé, depende Depende de cómo me vaya Vamos a agarrar todas nuestras tarjetas Que nos ganamos No estuvo para nada mal, miren Tengo todo esto chicos Ya los puedo subir de nivel Me encanta Estamos mejorando poco a poco Es lo que me gusta Vamos Vamos a subir este también de nivel ¿Por qué no? Vamos Me encanta subir todo de nivel Aquí están mis cartas que yo utilizo chicos Son muy buenas Vamos ¡Otra batalla! ¡Sí! Me estoy dando cuenta que Crash Royale está en En su aniversario Y yo acá sin saber nada chicos Vamos a empezar con algo básico Vamos a empezar con un caballero Y un bombadero chicos Vamos a aventarle algo leve Para que nos ataquen chicos Y luego después le aventamos el caballero chicos Yo creo que el caballero sería una buena idea Ah, digo Un príncipe Me equivoqué ¡No! Recepción de la vida chicos ¡Vamos! Un montapuercos Son los más poderosos que tengo hasta ahorita chicos Pero los vamos a destrozar chicos Yo sé que sí Sí o sí Fácil Muy buena Terminaría el juego aquí chicos Pero como se acabó Muy pronto esta batalla Voy a hacerles una última batalla chicos Miren ya subí de nivel ¡Sí! Me encanta chicos Tengo más potencia de la vida ¡Chon chon chon chon! Vamos ¡Ay qué hermosa es la vida chicos! Si gano tal vez esta batalla La que sigue tal vez llegue a Al siguiente nivel chicos Así que vamos allá Cinco minutos después ¡Wow chicos! ¡Qué emoción! Me acabo de dar cuenta Que ya estamos en el arena 4 Miren Estamos En este número chicos Miren 10.30 ¡Ay! Y yo de imbécil ¡Qué! ¡Oh! ¡Pendejo! Pero no importa chicos Vamos A jugar Nuestra última partida chicos En esta nueva arena chicos Estoy muy emocionada Ay no sé qué me espera De esta nueva arena chicos Estoy muy nerviosa Esperemos y terminamos bien chicos Vamos a jugar con una Hanna ¡Hanna! Eres mi rival Vamos 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 a poner un P.E.K.K.A Y un caballero ¡Ya no se puso potente la Hanna! ¿Qué le pasa? Hanna Hanna Oye Hanna Tranquila vieja Vamos 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 No voy a permitir que me gane la Hanna esa No te vas a poner así conmigo Conche tu madre Miren Mayonesos Me la peguen Mayonesos Ay me la mataron Ay pues ya se murieron Ajajajaja Vamos a poner un príncipe chicos Porque el príncipe está potente Y está bien guapo Hola pinche putita Pero vamos Vamos a destruirle Su pinche torre La Hanna Se puso toda bien rabiosa ¿Qué te pasa Hanna? Conmigo no te pongas así Porque yo también me enojo Te voy a destruir Esos dragones me quedan bien gordos chicos En serio se los juro Oye Le voy a dar su bombardeada Ahorita van a ver Deja que se pongan aquí Listo Pónganse Atrévete Atrévete a matarme Mi torre Conche tu madre Ay se murieron los dos Al mismo tiempo Ay que gracioso Vamos 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 No voy a permitir Que el Tumbapuercos Me llegue a tumbarme Mi puerca Mal chiste lo sé Mal chiste lo sé Pero vamos vamos Ahora yo te pongo Mi montapuercos No es tumbapuercos Que imbécil Porque Estos son los efectos De no jugar Clash Royale Por un buen tiempo Chicos No vuelvas a ponerse Maldito dragón Ya me tiras hasta la madre Conche tu madre Me va a destruir No Me va a destruir Chicos Jana se puso potente Pero no lo va a lograr Conmigo Esa maldita Jana Me la va a pagar Mira lo que te voy a poner Conche tu madre Para que se te quite Vamos vamos Y te apoyo con un bombardeo Ay no Me lo va a tumbar Me lo va a tumbar Me lo va a tumbar Tengo que presionarme Tengo que presionarme Chicos Que le pasa A esa conche tu madre Está bien potente Vamos 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 Está acabando el tiempo Chicos Se puso muy reñida Esta ficha batalla Wey Que pedo con Jana Jana Que pedo Vamos vamos No lo vas a lograr Conche tu madre No te voy a permitir Que me ganes Que le pasa Vamos Un peca Esa si no me la hace Conche tu madre Vamos Quiero esperarme Que se acargue El esqueleto Chicos Nueve Ocho Siete Vamos 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 Esqueleto gigante Si se puede Conche tu madre Esto va a ser Batalla a muerte No me la creo Batalla a muerte No Se está poniendo Un potente Que le pasa Vamos Vamos Falta poco Falta poco Falta poco Vamos Vamos No Tenemos que Ganar a alguien Vamos 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 Si se puede Si se puede No vayas allá Conche tu madre Que pedo Que pedo Que pedo Vamos 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 Un barbadeado Rápido 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 Que le pasa Que le pasa Conche tu madre Me va Me va a matar Mi torre Inche gana Conche tu madre Estas bien Potente Que te pasa Que te pasa Conche tu madre En serio Que te pasa No mames No mames Espérate Conche tu madre Hijo de su Conche tu madre Que pedo Con su vida No lo vas a hacer Conche tu madre No la vas a lograr Huevo Es Tajana Huey Que pedo Estuvo buena La pinche pelea Huey No les voy a mentir Wow 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 No sé qué decir Honestamente Pero lo bueno Es que gané La verdad Muy bien chicos Yo creo que esto es todo Por el juego de hoy Claro que sí chicos Me encantaron las partidas La verdad Espero les haya gustado Tanto como a mí Y principalmente a ti El Eclipse 199 Claro que sí Comenten qué otro juego Les gustaría que yo jugara Claro que sí Si les gustó el juego Se los dejo aquí en la descripción De el video Para que vayan Y se lo descarguen Sí Claro que sí chicos Y de pasada También Les dejo aquí Mi perfil chicos Para que vayan Y me agreguen Este es mi ID Mi número Por si quieren jugar Conmigo unas partiditas Y de paso También Les muestro Mi clan Mi clan chicos Se llama El equipo Así que todos Están invitados Están libremente Para que todos Nos unamos Y nos juguemos Unas guerras Chicos Entre todos Y así nos Y así nos pichulemos Pero bueno chicos Yo creo que esto sí Esto es todo por el juego De hoy Ya no tengo nada más Que decir honestamente Solamente Me queda decirles Que los quiero Con todo mi corazón Y me despido chicos Bye Suscríbanse a mi canal Por favor Comenten que este juego Les gustaría Que yo jugara Claro que sí